En este video mi equipo conformado por Estrada López Daniel Paoli, Furi Nava Lore de Tiaré, Luna Ramírez Diana Nollí, Morquecho Morán Miranda Betzabé, Rocha Abarca Anacarla y yo Arturo Rueda Casado, les presentaremos de forma breve el siguiente tema. Los colegios religiosos como centros educativos y de promoción del conocimiento de la nueva España. Santa Cruz de Tlatelolco que instruía en Bellas Artes y Filosofía. Las actividades del Colegio de Tlatelolco, sobre todo por la animación que tuvieron durante casi 50 años con labor de Bernardino, lograron impulsar una corriente vigorosa en favor de la enseñanza superior y de la investigación científica, con base en la inteligencia cultural de los conocimientos indígenas y españoles. Entre los frutos más importantes que produjo tenemos la incorporación de los remedios y la terapéutica indígena a la medicina novohispana y luego en la práctica médica europea a través de la obra del Dr. Nicolás Monarde, impresa en Sevilla por Hernando Díaz y publicado en 1545. Dos libros, el uno que trata de todas las cosas que traen de nuestras indias occidentales que sirven al uso de las medicinas y el otro que trata de la piedra besar y de la hierba para la preparación de los caciques en el arte de gobernar. De acuerdo con los designios de los conquistadores y la poderosa influencia y estímulo directo que ejerció para el establecimiento de otros centros de enseñanza superior, como fueran el Colegio de San Nicolás, la Universidad de México y los colegios mayores de diversas advocaciones. Sin embargo, con excepción del Colegio de San Nicolás, en esas otras instituciones se abandonó el propósito de integración cultural entre indígenas y españoles, ya que se dedicaban fundamentalmente a la enseñanza religiosa y la educación de los españoles y criollos. Todavía en 1575, Alonso de la Veracruz fundó en la Ciudad de México el Colegio de San Pablo, después llamado de San Gregorio, destinándolo a la educación de los niños indígenas, pero hacia el año de 1595, cinco años después de la muerte de San Jagún, el Colegio de Tlatelolco había involucrado para volver a ser simplemente una escuela elemental y en unos cuantos años acabó por desaparecer. También los otros colegios establecidos para la educación de los indígenas tuvieron una exigencia efímera y al finalizar el siglo XVI prácticamente se habían extinguido. Los proyectos de enviar indígenas destacados por su capacidad y dedicación para el estudio, para que se perfeccionaran las universidades españolas y después regresar para elevar la enseñanza superior en la Nueva España, jamás se llevaron a la práctica y pronto se olvidaron por completo. Es más, en la ordenanza de los maestros del nobilismo, arte de leer, escribir y contar, que fue la primera ley de educación primaria que hubo en la Nueva España, promulgada en 1600, señaló expresamente que el que hubiere de ser maestro no ha ser negro, ni mulato, ni indio y siendo español ha de ser informado de vida y costumbres y ser cristiano viejo. De este modo, los indígenas quedaron excluidos de manera tajante de las tareas educativas al propio tiempo que se abandonó su instrucción en todos los niveles. Después, en el Colegio de San Pablo en la Ciudad de México, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo fue la primera fundación educativa hecha por los jesuitas en la Nueva España. A dos años de la llegada de la Compañía a México en el año de 1572, la cual no fue gratuita pues fue consecuencia de varios esfuerzos de traerla a la colonia, para que se ocupara de la educación de la juventud, que en aquella época no estaba pasado por su mejor momento, pues en general solo se enseñaban las primeras letras y se abandonaba la educación de la juventud. A pesar de dicha necesidad, la compañía no inició cursos al momento de llegar, sino que esperaron durante un par de años instrucción dada por el general de la orden, el padre Everardo Mercurian, de tal manera que pasado dicho tiempo, los padres habían logrado instalarse y obtener el apoyo de varios personajes influyentes en el panorama colonial. Al término de dicho plazo, el padre providencial Pedro Sánchez, con el agrado de la Universidad Mexicana, resuelve abrir los estudios públicos del que se creía el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. El día de San Lucas, esto el 18 de octubre de 1574, con la presencia del virrey, la audiencia y los cabildos. Al inicio del colegio, apenas se pudieron decir, según comenta Javier Gómez Robledo, que había edificio a propósito para dar clases. Se acomodaron como pudieron en aquellos solares que les había dado el hombre más rico de la Nueva España, Alonso de la Belleza. Pero esta precaria situación no habría de durar, pues con el apoyo de aquel hombre se habría de construir formalmente el colegio. Tiripetio, en Michoacán, donde enseñaban lectura, escritura, gramática latina, retórica, filosofía, música y medicina mexicana. Los estudios en este colegio dieron inicio en el año de 1541, siguiendo patrones educativos de distintas universidades como lo son las de Salamanca y de Alcalá de Henares en España. El estudio de arte se basaba en filosofía por medio de siete materias o disciplinas. El Tribune, que comprendía gramática, lógica o dialéctica y retórica y el Quadribium, que consistía en geometría, aritmética, astronomía y música. Por su parte, los estudios de teología comprendían las sagradas escrituras y las teorías de los grandes pensadores de la Edad Media, como lo son Magno, Tomás de Aquino y Sanagurtí. A los estudios de arte se acudieron lérigos, españoles laicos y algunos indios de la nobleza. Los estudios organizados por Frank Alonso seguían el método hispano, a saber, se iniciaba con la lectura y explicación de algún texto teológico o filosófico, del desarrollo por parte del maestro de la obra elegida y dialéctica de la obra en todos sus aspectos, realizadas cada 14 días y cada quien tomaba la discusión sobre temas libres. Era profunda y solemne y afectuaba dos veces al año por Navidad y por Pascua. Los objetivos de la enseñanza en el Colegio Mayor de Tiripetio estaban encaminados a preparar intelectualmente a los religiosos con una buena formación académica, formar excelentes misioneros que continuarán el trabajo de evangelización en la lengua materna de los indios y enseñar a los alumnos a diseñar y construir conventos, templos y pueblos para organizar a los indios dentro de territorios y espacios religiosos católicos. Como principales ventajas de la educación a la Nueva España, se puede mencionar la enseñanza de oficios, ya que a la población indígena no solo se le enseñaban conocimientos de diversas asignaturas, sino también se le enseñaban diversos oficios para poder aplicarlos en su vida diaria y trabajar. También la aparición de ciencias, ya que con el acercamiento de las ciencias existentes de la población indígena y otros sectores de la población de la Nueva España, ellas contribuían al impulso de estas ciencias y además a la creación de otros. También se puede mencionar la creación de colegios y universidades, ya que al aumentar la población de la Nueva España, la demanda educativa es por fuera de España, y esto impulsó la creación de centros educativos y universidades. Y por último, se puede mencionar también que las mujeres adquirían diversos conocimientos y habilidades que les servían en su vida diaria. Estas mujeres eran instruidas en los conventos. Desventajas. Imposición de creencia, cultura y religión. La evangelización en la educación era una de las prioridades, ya que se pensaba que los indígenas eran analfabetas sin conocimiento religioso y cultural. Se pensó que ni siquiera existía un lenguaje de comunicación, cuando solo lo único que diferenciaba era el dialecto y otra forma de vida. Imposición de una nueva lengua. La educación y la evangelización fue prohibida brindarse en otro idioma que no fuera el castellano. División de clases sociales. Los jóvenes que asistían a los colegios eran principalmente aristócratas, aunque también ingresaban de bajos recursos. Algunos procedían de otras ciudades donde no se contaba con colegios de nivel intermedio. Los estudiantes podían ser internos y medio internos dependiendo de los recursos y la procedencia. Intolerancia religiosa. Aquellos que se rehusaran a la conversión serían hostigados y acusados por sus propios hijos, sobrinos o nietos con el sacerdote y serían azotados públicamente en el latrio de la iglesia. Al mismo trato recibirían aquellos que se nieguen a acudir a la misa dominical. Las mujeres eran tratadas como inferiores a los hombres. Las mujeres tenían otros deberes, por ejemplo, estar en casa preparando la comida, tejiendo, dibujando, pintando y en clases de música, ya que se decía que darles acceso a mayores conocimientos podía propiciar el aumento en la natural malicia femenina y dejar que se acercaran a complejos estudios superiores resultaría peligrosamente incomprensible para su limitada inteligencia. Fue hasta el siglo XIII que se dio importante a la educación femenina y esto gracias a Sor Juana Inés de la Cruz, la educación elemental femenina estaba a cargo de orfanatos para niña, escuelas amiga y conventos religiosos. Invalidación del conocimiento intelectual nativo. Como los españoles se consideraban superiores a los nativos en algunos o todos los aspectos, muchas veces no tomaban en cuenta sus descubrimientos o conocimientos como válidos o con fundamento científico. Uno de los ejemplos más claros de esto fue cuando despreciaron la teoría heliocéntrica que vieron presente en ciertas culturas americanas, ya que en Europa todavía se veía bien aceptada y como válida a la teoría geocéntrica. Desvalorización de lenguas. Los lenguajes autóctonos prehispánicos de nuestros ancestros, los métodos de enseñanza que practicaban no eran los adecuados y se utilizó el latín como lenguaje para la educación dejando de lado el lenguaje propio. Bueno, yo les voy a hablar sobre los modelos de educación en la Nueva España. Las escuelas durante la Nueva España tenían una relación directa con la iglesia, pues solían situarse a un lado de los templos católicos y así se reforzaban los conocimientos dados en el catecismo. Así hubo cambios dentro de la sociedad indígena, pues por el proceso evangelista, ya que se les impuso una lengua distinta, modo de vivir y costumbres de la cultura española. Por ejemplo, en el caso del modelo educativo, las escuelas comentuales sustituyeron a la Telpochicali y al Calmecac. Todo esto por obra de los franciscanos, quienes fueron los primeros frailes en arribar a Nueva España entre 1523 y 1536. Ahora, les voy a comentar un poco sobre las instituciones educativas de la época prehispánica. Los jóvenes nobles acudían a la escuela llamada Calmecac, que significa casa en Nahuatl. Allí recibían una educación muy estricta orientada a las tareas de dirigencia, como es la guerra, el sacerdocio y el gobierno. En el Telpochicali, casa de los mancebos, la disciplina era más relajada y la instrucción menos académica. Se esperaba que los jóvenes adquirieran los valores mexicas y los conocimientos necesarios para desempeñar los mismos oficios que sus padres, como la siembra de los campos de cultivo, la elaboración de adobe, el cuidado de los templos y la construcción de obras públicas. En el caso de las niñas, recibían generalmente instrucción directa de su madre y algunas jóvenes nobles acudían a los Ichpokchicali, casa de doncellas, donde recibían instrucción sobre las tareas domésticas, las relaciones sexuales y, sobre todo, a tejer, hilar y bordar. Ahora, en el caso de la Nueva España, la enseñanza estaba en manos de las órdenes mendicantes, las cuales fundaron importantes colegios para indígenas, como es el Santa Cruz de Tlatelolco, que instruía en bellas artes y filosofía, el Colegio de San Pablo en la Ciudad de México y Tiripetio en Michoacán, donde enseñaban lectura, escritura, gramática latina, retórica, filosofía, música y medicina mexicana. En el caso de las mujeres, las clarizas era uno de los institutos religiosos que educaban a las mujeres, donde les enseñaban costura, bordado, elaborar productos como las hostias, catequizar, etc. Asimismo, hubo otros grupos como las Carmelitas en 1585, Colegio de Niñas y Colegio de Belén, donde las mujeres eran integradas según su clase social. Contraste de la educación hoy en día. Anteriormente, como sabemos, la educación en México era costeable solo para personas con alto poder adquisitivo, y quienes tenían menos posibilidades económicas se concentraban en trabajar desde temprana edad para solventar las necesidades del hogar. Por fortuna, al día de hoy la educación no es solamente un privilegio, sino un derecho del que se desprenden alternativas de formación accesibles para todos, sabiendo que la educación superior impacta de manera definitiva no solo en el destino de cada mexicano, sino en el rumbo de todo un país. Los fines de la educación en el siglo XXI Nos enfrentamos a la necesidad de construir un México más libre, justo y próspero, que forma parte de un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. En este contexto, la reforma educativa nos da la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra nación, alcance su máximo potencial. El principal objetivo de la reforma educativa es que la educación pública, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad e incluyente. Esto significa no solo que el Estado debe garantizar el acceso a la escuela a todos los niños y niñas y jóvenes, independientemente de su entorno socioeconómico, origen étnico o género, sino que la educación que reciban les proporciona aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida. El artículo 3º de la Constitución establece que el sistema educativo debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Para hacer realidad estos principios, es fundamental plantear que mexicanos queremos formar y tener claridad sobre los resultados que esperamos de nuestro sistema educativo. Se requiere además que el sistema educativo cuente con la flexibilidad suficiente para alcanzar estos resultados en la amplia diversidad de contextos sociales, culturales y étnicos de México. Los mexicanos, ¿qué queremos formar? El propósito de la educación básica y media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Es decir, personas que tengan la motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como continuar aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo complejo que vive cambios vertiginosos. Como sabemos, la educación actual en México afronta múltiples retos. Uno de ellos es dar respuesta a los profundos cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para la sociedad de la información. Actualmente, la calidad educativa en México se refiere a aquellas instituciones que promueven el progreso de los estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Actualmente, las nuevas reformas indican que se requiere que el docente esté capacitado en el área para que pueda ser facilitador o guía dentro del salón de clases y lograr que los estudiantes aprendan significativamente lo que el programa estipula y que de ello se derive la formación de ciudadanos cultos y responsables. En el caso de la educación superior, la formación de profesionales, tecnólogos y científicos, con las competencias que les permitan el desarrollo de una mejor calidad de vida para sí mismos y para sus respectivas regiones. En México, existen diversas modalidades educativas con el fin de que la educación pueda ser impartida a todos los mexicanos sin importar su situación socioeconómica. A continuación, les presentamos las siguientes. Presencial. Este tipo de modalidad es la más conocida. Se imparte en una institución mediante un proceso de matriculación del estudiante a un programa específico. Dicho alumno es asignado a clases presenciales en un ambiente estructurado y con una infraestructura determinada. La planificación de la educación presencial es relativamente simple y descentralizada, pues se orienta a corto plazo por medio de la función docente. Su organización incluye diferentes actores agrupados en los centros por especialidades, docentes, gestores educativos y materiales didácticos específicos, utilizados en función de las circunstancias o del ejercicio del profesor. Semipresencial. Los estudiantes reciben las mismas asignaturas que los estudiantes de cursos regulares, con la diferencia de que el número de horas de clase es menor. Los encuentros presenciales con el profesor pueden ser de unas cuantas horas semanales por asignatura, por lo que la sesión se limita en su mayoría a la orientación por parte del docente sobre los temas que deben estudiar y la aclaración de cualquier duda de los contenidos. A distancia. La educación a distancia es un tipo de educación que lleva a los procesos formativos a diferentes regiones físicas en diferentes momentos. Dicho de otro modo, amplía las oportunidades de acceso a la educación de aquellas personas que no pueden estudiar de forma presencial o semipresencial, por lo que su planificación es a largo plazo, compleja y centralizada. Educación continua. La educación continua consiste en la implementación de oferta educativa flexible, dinámica y de formación personal y de profesional dirigida a los diversos sectores de la población. Esto contempla una amplia gama de programas formativos como cursos, talleres, diplomados, entre otros, con el objetivo de atender necesidades diversas de la sociedad y formas de capacitación que no confieren un grado académico. No escolarizada. Se caracteriza porque el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de una plataforma tecnológica educativa, medios electrónicos o mediante procesos autónomos de aprendizaje y o con apodos didácticos. En conclusión, podemos ver cómo ha cambiado la educación a través de los años en el país, desde que era llamada Nueva España hasta hoy en día como México. Se ha visto cómo era la educación en tiempos anteriores, rígida, exigente, no importaban las problemáticas necesidades de los alumnos. Básicamente, la educación era un privilegio al cual solo la gente con dinero o con un estatus social alto pueden acceder. Sin mencionar que las mujeres no pueden ir a la escuela, esto sin importar su posición socioeconómica, debido a la sociedad machista de ese entonces. Afortunadamente, hoy en día la educación ha cambiado a un enfoque más estructurado, organizado. Tome en cuenta las necesidades de los alumnos. Las mujeres pueden estudiar, hace interacción entre docente y grupo. Su metodología va cambiando de acuerdo al aprendizaje de cada uno, ya que no todos aprenden de manera igual, puesto que cada uno tiene necesidades diferentes y por ello se le da mayor atención al alumno. Además de que responsabilidad nuestra, también como mexicanos, participa activamente en encuestas y elecciones sobre nuestra conformidad con el sistema educativo actual en México, ya que este es de suma importancia para un buen crecimiento y desarrollo del país. El que se imparte una educación laica, gratuita y de calidad en todas las escuelas.